Esto viene de hace tiempo, de donde nacen los mares El sufrimiento sobrevive solo en los mortales ¿Quieres conseguir tus sueños? Ven, dame las llaves Cierra bien la puerta de aquí, que no salga nadie Fluyo como fluye mi mano, escuchando el sample Bailo encima del papel, escribiendo con sangre Escribo más de mil historias, la posa es constante Todo lo que escribo al final se convierte en arte Sé que en esta vida todos sentimos instantes Momentos en los que entendemos lo que fuimos antes Si todo tiene un precio, entonces dime cuánto vales Escucho los gritos del alma y dejo que me salven Todavía confío en que el tiempo nos cure el daño Se rompen relaciones con el paso de los años Pero los que son pa' siempre seguirán estando Conocen el camino, pero no saben andarlo Qué pena que hoy en día nadie quiera contemplarlo ¿Te crees que eres libre? Las cuerdas te están atando Mírate por dentro si ves que puedes notarlo Y quítate la soga del cuello, te estás ahogando ¿No ves las cadenas apretando mis muñecas? No sabes lo que siento cuando mi pecho me aprieta No sabes lo que significa que quemen las cuerdas Dejaré el camino cuando el corazón se pierda Oye, no te culpes si estás sufriendo la pena A todo fallo siempre le acompañará una puerta Coge bien el pomo y abre, no le des más vueltas Déjate llevar al menos por todo lo que sientas Se apagarán las luces y dime dónde estarás ¿Querrás seguir viviendo dentro de la oscuridad? Saco de este pozo una parte de la verdad Sé que no estoy loco porque me puedo observar Mientras siga vivo al menos seguiré luchando Da igual lo que pase, siempre seguiré avanzando Sigo por la misma ruta de hace tantos años Me enorgullece tanto que vengas para escucharlo Ahora que lo siento quiero que esté para siempre Nunca me he perdido, tan solo es que estaba ausente Apago la luz más oscura que vive en mi mente Disfruto compartiendo el arte con los que lo sienten Verdadero compromiso con el movimiento No sabes cuántos sentimientos se mueve aquí dentro Si empieza la batalla rindo culto a mis argentos Hip Hop, levanta el puño si lo estás sintiendo Llevo de hace tiempo la medalla de honor Honesto y transparente, siempre sincero con esto Lo que ves es lo que soy, lo que soy es lo que siento Mis principios son los que son, no pueden romperlos Firmes en el suelo como estrellas en el cielo Aprendo a respetarme con esfuerzo Soldado del asfalto va primero Honor y disciplina es lo que estás oyendo La misma escuela, los mismos cimientos Vive porque tienes que vivir Solo tienes una vida, tienes que luchar por ti Vendrán tiempos oscuros pero yo seguiré aquí Cuando el tiempo te persiga, solo sigue tu clima Mi rap es el tronco del árbol que te da sus frutos Después de tantos años sigue intacta su raíz Ya son décadas, haciendo que el Hip Hop renazca Yo me encargo de que sigas, solo apóyate en mí No quiero la paz en mi mente, yo no busco calma La paz está en el alma, la paz de la mente es falsa Si vienen a buscarme puede que suene la alarma Defiendo con la vida lo que está dentro del alma Recuerda lo que digo porque estoy enloquecido Voy siguiendo este camino con muy pocos al lado Desde el puente del Potosí escucho como fluye el río Si sonrío es porque sé que hay algo que no me ha dejado Sigo firme en este suelo virgen, dime quién nos sigue Dime quién decide, quién elige, dime quién es libre Dime quién consigue lo que se propone siempre Es Adri Bueno, sin líder ni presidente Me levanto en la mañana y solo pienso en rapear Cansado ya de buscar formas para descansar Estoy buscando los billetes, no los puedo encontrar Y es que de tanto escribir al final me va a explotar Hay cosas que se sienten, no se pueden explicar Oye, esos raperitos creen que pueden replicar Toda la puta vida he estado buscando la paz Si algo me define es que esto es 100% real No pueden ni tocarme, tengo el corazón blindado Cuidado con lo que hablas porque el Hip Hop es sagrado Si vienes a ensuciarlo mejor que lo tengas plano No tendré piedad de espíritu desiliciado Bailé con la muerte cuando la tuve a mi lado Por eso lo insignificante está en segundo plano Yo sigo mi camino como si fuera un cristiano En búsqueda de los valores altos